One, turn to the left One, now turn to the right One, it's that shit Big champagne One, turn to the left One, now turn to the right Hola, hola, no me parezco pero es que es demasiado Hoy he hecho tantas cosas acá ahora mismo no sé a quién me parezco A mí no me comienzo hoy ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Alguien me puede dar atos de tomar un dólar? ¡Ay! ¿A quién se lo habrá caído? ¡A mí! ¡Bueno! ¿Tengo un nube? ¡Sí! ¡Ay! ¡Otro! Mi vida, ustedes que están aquí no se lo pueden llevar te van a dar tortícoli papi siéntate de frente ¿Por qué no te sientas bien? Tú no eres de este país, ¿verdad? En tu país se ven los chubos de espalda ¡Hay una lluvia ligera! ¡Hay una que siga lloviendo! ¡Necesito un camarero! ¡Que nadie se mueva! ¡Los hondureños menos! ¡Necesito un camarero para que... ¡Natacha la de las tetas! ¡Thank you! ¿Eres hondureño? Si él es hondureña, yo no soy de Pakistán ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Mira qué decente este chico de Colombia! ¡Dios mío! ¡I love you! Ustedes es la mesa que me gusta que me dan tanto dinero siempre Ustedes abren un paso porque esta mesa da dinero y ustedes... ¡No! ¡Necesito un camarero! ¡El Calvo! ¡Natacha! 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 Si le quitas un camarero aquí el club el evento te va a mandar ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Natacha! 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 ¡Ay Dios mío! Ustedes no saben todo lo que yo he trabajado hoy ¿Esto es dinero? Da igual, yo me lo meto todo mío ¡Yo me lo meto todo! ¡Yo no tengo esto! ¡Yo soy el pasionero de la... ¡Natacha! ¡Y sigue la humillación! ¡No te lo cumple! ¡A mí que me humillen! ¡Si la humillación consiste en esto! ¡No te... ¡No se me vaya! ¡Tranquilita China eh! ¡Que vas para Saigón corriendo! ¡Que es con cara! ¡Valeria que se hizo hasta los juanetes porque le vi la foto Y yo dije ¿Qué se hizo Valeria los juanetes? ¡Marizal! ¡Mira! Me han dado dos de veinte con tres no me llego a cien ¡Ja ja ja! ¡Ay Dios mío! ¡Esperate! ¡Necesito! ¡Dios mío! ¡Pero por qué no está así! ¡Si es de Cuba! ¡Igual que yo! ¡Yo estoy así! ¿Qué me dieron a mí de comida? ¡Catita duplicaron! ¡Para ti no! ¡Que bueno estáis! ¡Que bueno estáis! ¡Ay! ¡Silencio! ¡Ves! ¡Ya tengo sesenta! ¡Casi nos faltan dos! ¡No llego! ¡Un bes... ¡Pero cómo! ¡Gracias mi vida! ¡Ay Dios mío! ¡Ochenta! ¡Casi llegamos Obama! ¡Los cien millones se pagan! ¡Apártanse perra! ¡Que ustedes no dan nada en aquella mesa! ¡Me tiene hoy en la crin a regalar! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya llegaste a la mesa! ¡Que el embajador de Ecuador! ¡Que esté tranquilo y dicho! ¡Ay Dios mío! ¡Esta mesa que con... ¡Ay Dios mío! ¡Globo! ¡Mándite un regalo para ti! ¡Gracias! ¡Gracias Dios mío! ¡El show ya se puede terminar! ¡No puede cenar la cortina! ¡Dígame! ¡Ya yo terminé! ¡Ja ja ja ja! ¡Dios mío! ¡Aleluya el Señor! ¡Gracias Dios! ¡Papi yo sé que tú! ¡Recógeme eso bufo! ¡Te doy una bebida gratis después! ¿Qué quieres tomar? ¿Que chico tan gay no? ¿Se ve como tan pasivito? ¿De Cuba? ¿De dónde va a ser? ¡Un chico tan guapo! ¡No! ¡Cógemelo! ¡Cógemelo! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¡Los últimos ventas me los dio Mandy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay Dios mío! ¡Se rompó! ¡Para! ¡Que comenzó la recolección! ¡Dios mío! ¡Ese champú ya caducó! ¡Buena! ¡Ay! ¡Yo quiero que todo el mundo lo vea bien a él y todos sigan su ejemplo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay Rachel! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y no! ¡Me tocaste! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja 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 ja ja! ¡Mami no juega con el dinero que se nos pone tan nerviosa! ¡Ja ja ja! ¡Tú juega con el dinero y la galleta que te doy! ¡Ja ja! ¡Y me baja el plume aquí mismo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Que te digo que yo sustento mi familia! ¡Pero te los tengo que devupper después! ¡Porque ya me estás poniendo nervioso! ¡Ja ja ja! ¡Estoy pensando que a mí ir al camerino después para que se lo devuelva! ¡Ay Dios! ¡Siii! ¡Que pesa! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Maritrina es mi amiga! ¡Bravo! ¡Gracias a que me bajé con ella le hago con más dinero! ¡Ja ja ja! ¡Eso está! ¡Para! ¡Para! un beso papi cárgame para que me deja la copa tienes una cara de delincuente dios mío no, espérate, párate, párate cárgame para que él me dé un besito como si fuera un cohete, un supositorio ay, tengo casi 200 un poco más y llegamos a 300 bueno en el piso, no, yo lo recojo porque esto no se puede caer en el piso porque después, papi, está loca estoy loco, yo lo voy recogiendo todo ay, qué contento estoy dios mío las tetas, 20 cada una papi, las estoy vendiendo tú sabes que cuando tú veías que hay dinero olvídate de la música tú piensas que mi mamá en Cuba gracias a mí está ahora mismo comiendo helado no, Valeria que se hizo las tetas la nariz, la boca, el pollo y los guanetes yo no entiendo si se hizo la crica porque tengo pinche sal todavía estoy Maritrini me manda dos dólares es lo que es mover al lado dos dólares ay dios mío vamos a ver que casó el toro un día me voy a meter en un campo que me da un morbo sentado y ponen el culito así chuchu, chuchu, chuchu tú no me lo has hecho boga, lo que con duras eso no se hace cómo así tú pones el chuchito y empezará detrás tú le dices te vas respira que ya entró ay como las lesmienas pierden tiempo dios mío y con el calor que hay en Miami yo me imagino esos solos chuchu, chuchu y lo vayas soltando humo porque la imagen que yo tengo de una lesmiana así chachá es como con los palitos que linda yo de Pocahontas una india con esos dientes en un Rangún muero por eso me decía Globo yo te quiero tanto pero es una cosa tan extraña ese pelo y esos dientes es una bruja de Halloween ¡Seguro! ¡Ahora! me llaman del fondo ¡Oye! ¿Qué? no puedo pasar ¿por qué? ¡Sí! vete para eso yo paso se ve en el Facebook todos los días no se puede ser más pasivo patito ¡Ay! ¡Pero es el mismo que estoy dando la muestra! ¡Ay! ¡Ni entrenadores! ¡Ay! ¡Ni entrenadores! ¡Ay! ¿Por qué no me compras un carro? ¡No! ¡Gracias! ¡Dame la cartera! Yo te devuelvo el ID te tengo que pagarte ni muerta ni muerta ¡Ni muerta! ¡Mira y aprende! Mira me tienes tan nerviosa porque yo estoy pensando que yo estoy pensando que han contratado a un negro de los que vinieron a ver mi vida para matarme de afuera ¿por qué es esto? porque ¡Cállate! que él se pueda despistar ¡Gracias! ¿Qué quieres? ¿El plume? ¿Yo te lo doy? ¡No! ¡La peruca! ¡Pero si es el... ¡Algo más! Mira cómo se lo pide ¿Tienes algo más? ¿Quién es la peruca? ¡Ya se me acabó! ¡No me dio uno de diez! ¡Pobrecito! Yo espero que tenga para pagar la mesa después porque yo ahora mismo voy a salir por el punk y me voy a desaparecer no sé ¡Mira el novio me está diciendo que no te de más dinero ya! ¡Pérate! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡ Otra de veinte! Mami, que lindas las desvianas, no pueden hacer caca aquí Porque las desvianas siempre quieren hacer caca Ay, gracias a Dios, mi show ha sido... ¡Mira que está mojando, blu! ¡Magali! 50 Cumplo 50 Capito, alcánzame el dinero de él, por favor Ay, mi vida, ¿qué quieres, el vestido? Es que se me cae todo el dinero sin saber el vestido Te daría bien una teta, está igual Incluso te puedo dar las dos Y mira, él está este móvil, lo está vendiendo Gracias, mi vida, sabes que yo te quiero tanto Nunca me voy a olvidar de ti, nunca Mira, acá se mete Con él, con el novio tan bonito que tiene El dinero de aquel no llega, me van a regañar Está, déjeme... Gracias, bueno, el show ha terminado Acuérdense todos para su casa Esto... Esto... Esas veces están haciendo un trío o algo Pero, ¿qué pasó ahí, Dios mío? ¡Qué peluquería! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Según tu punto de vista ¡Oh, sí! ¡Yo la soy! ¡Yo, yo soy la mala! ¡Que Coronavirus! ¡Vámonos! ¡Vámperes sean! ¡Derún Park! ¡La gran, la gran diamante! Cada cuerpo en este mundo Cuarta el cuento a su manera Lo que ha parecido es el mejor ojo De otro modo es la verdad Es la verdad, pero de cualquiera Desencadenas en mí Me da en el otro comentario Es que hay un rollo para ti De hacerte sufrir Es el mejor de los calzarios Según tu punto de vista Yo soy una de las La que te lleva a ti a dar más ¡Córe! 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 Te tengo unas ganas que el día que te coja a ti, a él ¡Ah! ¡Eres tan eri! A ti Porque para estar con este chico tenés que tener un extintor al lado Porque te dice dame más, dame más ¿No hay más? ¿Se acabó? Entonces tienes que cojarle el extintor y decir para adentro Tú sabes que yo te adoro A mí me gustan así bien mujercitas que le queden dos días como Valerio para la teta Eso me mata ¡No, mi colombiano! ¡No! Como le gusta el narcotráfico Yo desde que descubrí que quitaba el hambre se la mando a mi madre a Cuba ¡Tengo hambre! ¡Más! ¡Ven! ¡Mándame, guaprofeno! ¡Mándame! 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 ¡Mama! ¡Mira y aprende! ¡Lo que es ser travesti! ¡Tirías millonaria! ¡Perra! ¡Graci! ¡I love you! ¡Sí! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Yo te doy después un Uber! ¡Para que te vayas! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Sacía que tienes tanto dinero! ¡Si mi mamá en Cuba te conociera! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Que si quiero más! ¿Qué diría? ¡Sí perra! ¡Quiero! ¿Eh? ¡Como tiene! ¡Ya es que me da pena cogerlo! ¡Te lo juro! ¡Dame la rata! ¡Pena! ¡Señor! ¡El show tiene que continuar! ¡Porque saben que hoy hay mucha gente! ¡No! ¡Rata y mu! ¡Al mar! ¡Historia! ¡No! ¡Qué! Señores. ¡Les voy a... ¡Ay Kitas! ¡Rachel! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¿Y ella lo sabe? ¡Ja! ¡Sos tacos China Dios mío! ¡No voy! ¡Que tenemos mucho show por delante! ¿Muy monas estas niños? ¿Cubanas? ¿Llegaron? ¡Colombianos! ¿Llegaron hace poco? ¿Tienes donde vivir? ¡no! Tengo dos televisores de plasma. ¿Cómo te llamas? El nombre de igual. A mí que me la meta. Nos vamos. Le doy mi teléfono. Anota. 305124. ¡Vámonos! Soy Tacochina, Dios mío. ¡Vamos, tremenda terror, vieja! Bueno, les presento a mi próxima con yo y estoy feliz porque tengo tantas invitadas de lujo. ¿El show está espectacular o no? ¿Eso de dónde salió? ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos!